¡Oh, gloria y mar se sigue! ¡Oh, jubilá y morral! ¡Qué surdos de dolores! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Oh, gloria y mar se sigue! ¡Oh, gloria y morral! ¡Qué surdos de dolores! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué surdos de dolores! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué surdos de dolores! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!